Se va a votar en general y en particular el dictamen de las Comisiones de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda, recaído en el proyecto de ley sobre la incorporación de prestaciones asociadas al abordaje integral de violencia de género al programa médico obligatorio. Expediente 2518 D20, sírvanse marcar su voto, tiempo. Adiós. Gracias. 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 Tiempo. Ahora tenemos 20 diputados logueados, varios igual son nombres que se repiten de la votación anterior. señor, sería bueno, recordemos que los secretarios parlamentarios de cada bloque le recuerden a los diputados desloguearse cuando se retiran porque le hacen perder tiempo al resto de los diputados. Mayor del tribunos representados nuestros ismistas. Diputado Carambia Antonio, ausente a la hora de votar. Los que hago más rápido es porque es reiterado en la ausencia. Diputado Cisneros Carlos, diputado Cisneros Carlos, ausente a la hora de votar. Diputada Virginia Cornejo, diputada Virginia Cornejo, ausente a la hora de votar. Diputada Camila Crescimbeni. Afirmativo, Presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Ferreira Daniel. Diputado Ferreira Daniel. Ausente a la hora de votar. Diputado Martín Grande, ausente a la hora de votar. Diputada Estela Hernández. Diputada Estela Hernández, ausente a la hora de votar. Diputada Luis Alfredo Juez, ausente a la hora de votar. Diputada Josefina Mendoza, ausente a la hora de votar. Diputado José Luis Marti Arena. Diputado José Luis Marti Arena, ausente a la hora de votar. Diputada, diputado Juan Facundo Moyano. Diputado Juan Facundo Moyano, ausente a la hora de votar. Diputada Paula Oliveto Lago. Diputada Paula Oliveto Lago. Ausente a la hora de votar. Diputada Elda Pértile. Diputada Elda Pértile, ausente a la hora de votar. Diputado Carlos Ponce. Diputado Carlos Ponce. Ausente a la hora de votar. Diputado Saad Julio Enrique. Diputado Saad Julio Enrique. Diputado Saad Julio Enrique. Diputado Saad Julio Enrique. Ausente a la hora de votar. Diputada Ginzela Scaglia. Diputada Gisela Scaglia. Diputada Gisela Scaglia. Ausente a la hora de votar. Diputado David Schlereth. Diputado David Schleret Ausente a la hora de votar Diputada Fernanda Vallejos Diputada Fernanda Vallejos Ausente a la hora de votar 19 diputados logueados Que no están presentes a la hora de votar Les pido que para la próxima sesión Por respeto a los diputados que se quedan en la sesión Se pida en los bloques que el diputado que se retira se desloguee Porque es una pérdida de tiempo para todos Increíble Por secretaría se dará lectura al resultado 210 afirmativos, uno negativo, una abstención Resulta afirmativo La presidencia